Pero ya salió un profesor de Harvard, que raro, ¿no?, diciendo que la democracia del mundo se ha visto debilitada por líderes autoritarios y que como Bolsonaro podría perder las elecciones, hace lo mismo que hizo Trump, cuestionar la legitimidad del sistema electoral. Qué raro, ¿no? Y en Harvard un profesor, me resulta tan difícil de creer, pero bueno, ¿qué va a ser? ¡Wow! Y por eso, fíjate, vamos a pasarnos un momentico por la realidad política global y con qué nos encontramos. Trump hoy no es presidente, nos encontramos nada más con Bolsonaro en Brasil y donde más. Solo podemos llegar a Hungría. Ahí nos encontramos con Orban. Ajá. De resto, lo que me quieren decir es que estos tres presidentes son los autoritarios que desafían a un mundo globalista. Y estos tres tenían a sus países brillando con el mayor respaldo social real, a sus países con economías más prósperas, a sus países donde la familia es respetada, a sus países donde el respeto individual está garantizado. Entonces, el gran problema es cómo pretende la estructura intelectual vacía, global, decir qué es democracia o decir cómo es el modo correcto para el desarrollo de los países. El modo en que los países se vienen supuestamente desarrollando en los últimos 30 años, lo que es generado un mar de vicios que han hecho este increíble desastre. Este increíble desastre que estamos viviendo hoy. Quien crea que hoy el mundo, políticamente hablando, tiene un mínimo de estabilidad, no tiene la más mínima idea de lo que está diciendo. Todo lo que estamos viviendo, y vamos a recordar unas palabras de Orban esta semana, donde señala de manera clara y no hay quien lo pueda negar, el asunto de la guerra de Ucrania no estuviese sucediendo si Tom fuese presidente. Sí, totalmente. Y cuando él mismo declara el desastre continuará mientras esté una cosa como vaya en la Casa Blanca, ¿cómo negarlo? El asunto es que cualquiera con verdadero sentido común sabía que eso iba a suceder. Por eso cualquier persona medianamente pensante decía que nadie podía apoyar la estructura demócrata para que llegara al gobierno. Nadie medianamente pensante podía acompañar el retorno de Cristina en Argentina. Nadie medianamente pensante podía ver como positivo cosas como AMLO, Boric o Castillo. Pero te puedo asegurar que junto con este profesor de Harvard y gran cantidad de sus conmilitantes, van a decir exactamente lo contrario. Y va a contar lamentablemente con toda la prensa, con todo el espacio para difundir estupidez más estupidez. Porque esa es la verdad. Cuando vemos hoy ese mismo mapa del mundo y nos encontramos hoy unas declaraciones como la del imbécil de Sánchez, que son impresionantes, con el museo corbata, con el daño, el cambio climático, el costo de la energía. Ahí tú te das cuenta que este representante es parte de las cabezas principales del mundo hoy para intentar entendernos cuando este mundo está dando vueltas, cuando este mundo no quiere terminar de comprender lo que es este eje China-Rusia y el fundamentalismo. Es impresionante lo que estamos viviendo y es increíble que lo que se siga aplaudiendo es la estupidez. Pero hay algo que yo sí quiero aplaudir porque me parece de una profundidad tremenda lo que ha dicho el guiado. Que no se preocupen, venezolanos, el oro está lejos de las manos del dictador. Que no es dictador sin tirano. Empecemos aclarando. El Tribunal Supremo Superior del Reino Unido le negó a Maduro el acceso a las reservas de oro. Dice que son para Guaidó, pero tampoco se las dio. Como habíamos dicho, el oro va a seguir permaneciendo en Londres. ¿Por qué? Porque, por supuesto, no te voy a dar el oro Maduro hasta que se reciba la línea por parte del Estado británico de que, listo, ya volvemos a reconocer al chavismo como gobierno y entonces podrás tener acceso al oro. Y, por supuesto, conociendo cómo funciona la CITI en ese sentido, lo que tendrá es acceso a ciertos beneficios del oro, no al oro. Pero bueno, eso es otra cosa de cómo funcionan ellos históricamente, ahí no hay novedades. Y todo siempre ha sido aceptado. Vamos al hecho propio de por qué no se le entrega al guiado. No se le entrega al guiado por una lógica natural del entendimiento de, vamos a decirlo, el librito ridículo. El librito ridículo dice que el guiado salió porque pertenecía a una asamblea nacional que fue electa en el 2015 y que el guiado tenía la misión de llevar al país a elecciones en un periodo de 30 días, inicio del 2019 y de una asamblea nacional que tenía un periodo de 5 años que se cumplió en el 2020. Entonces, por supuesto, el banco te dice no te lo puedo dar a ti, supuestamente de este tipo, pero tampoco se lo voy a dar a este tipo porque no quiero exponerme a un mañana de múltiples demandas por no entender lo que dice el librito ridículo. Hay un punto que es fundamental porque la gracia con la que se sostiene el guiado son con las hojitas sueltas del librito ridículo. Hay un plus adicional de lo que estamos hablando precisamente de esas estructuras de lo que es gobierno más allá del ejecutivo. El proceso que desconoce al chavismo es precisamente por las elecciones donde supuestamente las únicas en las que se ha cometido un fraude en el año 2018. Y entonces, por esas elecciones, es la que se desconoce a Maduro como presidente de Venezuela. El argumento que utiliza el Tribunal de Londres para, por supuesto, negarle el oro a Maduro es que no reconoce las sentencias emanadas por el Tribunal Supremo de Justicia al chavismo, el cual aparentemente no está desconocido. Claro. Eso es bien importante ponerlo en toda la perspectiva de lo que significa eso. Porque lo que se está desconociendo, por supuesto, es toda la estructura del gobierno. Por eso es parte del gran desastre de lo que nosotros estamos viviendo y lo cual el país no entiende y lamentablemente el país no cuenta con gente que le esté diciendo la verdad sobre lo que se está viviendo. Ahí tenemos una fotografía real de todo este tipo de revistas. Realidad que afuera es entendida, pero que aquí es aplaudida. Y para ese ejemplo tenemos que recordarnos y trasladarnos al 30 de abril del 2019, aquel espectáculo ridículo donde lamentablemente fallecieron venezolanos en el show que montaron Leopoldo y El Guiado, donde precisamente ellos querían hacer los cambios basados en el que era el presidente del Tribunal Supremo, en el, ¿cómo se llama?, en el ex convicto Michael Moreno. Entonces, eso es lo que propone esta estructura de oposición. Esto es precisamente lo que rechaza, la base de lo que rechaza el Tribunal Londinense para poder emitir la sentencia que dio. Claro, porque el TSJ, de tendencia oficialista estoy leyendo, había dictaminado reducir la injerencia de Guaidó sobre el oro y que las reservas debían ser trasladadas desde Londres. Pero la jueza británica desestimó ese argumento porque dijo que había evidencia clara de que el TSJ estaba formado por jueces que apoyaban a Maduro y que sus decisiones no eran reconocidas bajo la ley británica. Exactamente, y es absolutamente lógico. Lo que está diciendo ese tribunal es real. Lo que tiene que preocupar el venezolano es cómo nuestra oposición si fue aceptando cada una de las disposiciones del TSJ. Al nivel que, por supuesto, se va a ir a elecciones con un periodo que desconocían, con un Tribunal Supremo que le quitó la mayoría, con un fiscal nombrado por la Asamblea Constituyente, la cual no existió, pues, a la cual le van a hacer los reclamos a esa fiscalía. Si el país todavía cree que existe algo que sea una estructura de oposición dentro de eso, que de verdad luche por el esquema de recuperar al país, el que lo piense simplemente es un imbécil. Punto. Por eso es que este tipo de cosas resultan hasta el grado de ser, por supuesto, antipáticas. Porque uno no puede discutir lo que es irreal. Uno puede discutir con nadie que venga y te diga la importancia de lo electoral, es decir, reconociendo el periodo de lo que tal vez conociste, de quien desconociste como presidente. Ya eso simplemente elimina cualquier tipo de discusión. Lo gracioso es que el mundo completo va a entrar en ese fenómeno. Los 60 países que desconocieron al chavismo van a reconocer su periodo de gobierno para un proceso electoral. Y eso es gracias a la estructura opositora, la estructura opositora que se ve todos los días reivindicada por una gran cantidad de venezolanos que no tienen amor propio ni memoria. Punto. Y eso es una vergüenza. Noel, dice que Venezuela durante décadas almacenó oro en bancos de Europa o de Estados Unidos. Y que en 2011, Chávez repatrió cerca de 160 toneladas de oro de bancos de Estados Unidos y la Unión Europea al Banco Central en Caracas. Y hay un economista, economista y diputado, José Guerra, lo que dice me da un poco de miedo. Porque dice que se trajo un 90% del oro que tenía Venezuela en el exterior y se colocó en el Banco Central en Caracas. O sea que lo que queda afuera es solo un 10% del oro venezolano. No, lo que está afuera es el 100%. Caracas no queda nada. Pero voy a esto. Si quedaba un 90%, ¿se fumó? Se fumó por eso. Eso se fumó. Y se fumó con el aplauso de ese diputado opositor. Bueno, la gracia de todo esto es que, por supuesto, dentro del gran robo que ha vivido Venezuela, insisto, el robo más grande que ha habido y habrá en la historia de la humanidad, está eso. Si nosotros calculamos que lo que está en Londres son esas treinta y tantas toneladas y eso representa menos del 10%. ¿Cuánto se fue? Solo en oro. Solo en oro. Esta gente se ha robado, se ha apropiado. Se ha apropiado no solo para el enriquecimiento, porque esto es algo muy importante que se entiende, creo que por fin se está entendiendo. Se ha apropiado para todo lo que estamos viviendo hoy. Para este inmenso desastre. Cada vez que se revisa un proceso electoral en el mundo, se ve, lamentablemente, hay algo que nos une. Hay la huella de Venezuela en alguno de los procesos. Precisamente la semana pasada hablábamos de la visita de la canciller nigeriana y hablábamos de que cualquier cosa podía estar ligada a algo sucio. No algo santo, sino que eso tenía que tener que ver con minería ilegal, de tierras raras, tierras preciosas, de cada una de estas cosas. Y nos vino reventando precisamente por un proceso electoral. Fueron detenidos una serie de tres venezolanos con cierto material delicado con respecto a las elecciones de Nigeria. Entonces cada uno de esta inmensa cantidad de robos enormes, este inmenso robo ha dejado esta huella, esta huella de penetración en cada una de las estructuras políticas que han ido tomando poder en distintos países del mundo, generando aún más de ese hilo. Ese hilo, y volvemos, socialismo y crimen siempre van de la mano, ese hilo está allí, está vivo, es gobierno, es oposición. Ese hilo está generando y deformando a nuestros hijos, generando una sociedad cada vez más estúpida, sin identidad. Ese hilo está estrangulando lo correcto, el sentido común está estrangulando al individuo, la familia, la sociedad y la nación. Está estrangulando a la salvación. Por eso es que vamos a volver a encontrarnos con Orban y cosas que nosotros hemos repetido constantemente. La respuesta a este problema ideológico es nacionalismo. Y para poderle dar forma a ese concepto nacional, se necesita de individuos fuertes, de una familia formada, de una familia que quiera vivir en una sociedad decente. Y eso no se logra aplaudiendo, diciendo, eso no se logra ni siquiera tolerando. Eso se logra con orden, con disciplina, con esperanza de futuro, con fe, con amor hacia los suyos, hacia lo tuyo. No con este proceso donde se va generando una pérdida de todo, donde la gente no solo no se quiere a sí misma, sino que rechaza todo. Y eso va a tantos niveles. Y por eso nos encontramos con tanto venezolano hoy en el mundo que dice, no, ya Venezuela se perdió. Simplemente tiran a pérdida a un país. Eso da muchísimo dolor porque tiene que ver con eso, con esa pérdida del todo, esa falta de identidad y de amor propio, esa falta de no querer de verdad, de sentir. Por eso quizá es algo que puede sonar hasta, no es utópico porque esa no es la palabra, puede sonar hasta romántico, ¿no? Pero precisamente el motor de cada una de estas cosas es el verdadero amor. Amor por lo que de verdad vale y significa la vida. Para la vida en libertad se genera un proceso de responsabilidad donde está esa unión desde la familia. Y eso es lo que va generando amor por lo tuyo, por tu tierra. Y te vuelves entonces una nación fuerte, una nación que defende tu identidad, una nación por la cual vale la pena luchar. ¿Cómo se siente un venezolano cuando se entera que Maduro le entrega un millón de hectáreas de cultivo a Irán? Es increíble que esto no haya desatado el increíble escándalo que debería de desatar. Lo que tiene que ver con esa pérdida de amor propio, amor por el país y con la ausencia de soberanía que ya hemos vivido durante todos estos años. Es parte de toda esta traición, es parte de este proceso revolucionario neocomunista fundamentalista, pero ya la lógica del venezolano está quebrada, pues no comprende la dimensión de lo que se está viviendo en ese sentido. Porque no es que ni siquiera tú vayas a venir a desarrollar un proceso, porque por más que suene espantoso, si viniese un inversor X y te dice, sí, yo quiero X cantidad de hectáreas y voy a desarrollar un proceso limeticio exclusivamente para mi país, todo lo que se siembre me lo voy a llevar para otro país. Y eso te va a dejar un interesante margen de ganancia en efectivo y tú cuentas con una gran cantidad de otras tierras fértiles. Cuesta aceptarlo, pero sería viable. Pero aquí simplemente estamos hablando de Irán. Ya no es discutible, ya simplemente tiene que ser rechazado. Si eso no entra en la cabeza, si eso hay que empezar por explicarlo, esa persona no tiene por qué opinar. Fíjate qué feo, porque cada vez tengo que avanzar en ese sentido. Porque las cosas, las realidades que estamos viviendo hace rato nos aplastaron. Entonces, ¿y por qué nos aplastaron? Porque se le ha dado la oportunidad al pendejo que su opinión prevalezca. Y no, ya está bueno. Hace rato que ya está bueno. Este proceso neocomunista fundamentalista nos mató, nos mató. La gracia es que Venezuela siempre puede renacer, porque Venezuela ha estado en peores condiciones por mucho. Históricamente Venezuela no ha hecho el gran esfuerzo para ser nación. Esa es una tarea que tenemos pendiente. Y si algún país tiene el cómodo con qué y con quiénes, es este. Pero lo primero es que tiene que dejar de tolerar la estupidez. Es un paso fundamental. Y por supuesto se reinician los vuelos Teherán-Caracas. O sea, no se interrumpieron ni siquiera con el escándalo de la aerolínea y el vuelo detenido en Buenos Aires. No, porque los dos ejes principales, este asunto no existe. Ni para Caracas ni para Teherán, lo que sucede con aquel avión en Buenos Aires tiene una relevancia. Entonces aquello continúa con su propio ritmo. ¿Y el guiado qué dice de entregarle tierras a Irán? ¿Habló? Porque yo no encontré, busqué y no encontré información de que él se hubiese pronunciado en cederle un millón de hectáreas de tierra de cultivo. Tú sabes que hay una cosa que es bien importante con todo esto. Ojalá no diga nada. De verdad, ojalá no diga nada. Porque la gente tiene que dejar, tiene que terminar de entender que él es la nada. Que esa cosa absurda que es el interinato, esa caricatura que es el guiado, tiene que terminar de ser descartada por la sociedad para poder ir buscando nuevos espacios. Lamentablemente, esta decisión del tribunal que busca, como siempre hemos dicho, mantener el desconocimiento, desconocer a Maduro, reconoce algo. Y ahí tu gobierno quiere de nuevo reconocer a semejante caricatura. Pero semejante caricatura simplemente es nociva para el entendimiento del problema como básico. Por lo tanto, llámelo dictador y no la tiranía que estamos viviendo. Cuando no se entiende que estamos en tiranía, no se va a lograr comprender la dictadura necesaria para el mañana. Yo quiero una dictadura, ¿no? No estoy loco. El asunto es que si no la hay, nosotros como nación nos desintegramos. Pero es que se ha visto en muchos lugares que salir de alguien que te tiene obligado a... Te empiezan a hablar de democracia. Cuando los soldados de Estados Unidos estaban en Irak y les hablaban de democracia, no entendían el concepto. Pueden entender. Entonces, ¿qué? Bueno, chicos, ya son libres, hagan lo que quieran. No es así la historia. No es así. Las sociedades son llevadas de la mano por liderazgos con los que se encuentran, con liderazgos que busquen elevar a la sociedad, liderazgos que le den las herramientas para el entendimiento y siempre comprendiendo que hay un inmenso sector de la sociedad que nunca lo va a entender. Entonces, no busques en ella los cambios para que puedan suceder. Se hizo viral el video de una mujer en Argentina que con un lenguaje muy grosero decía que ella no trabajaba, que ella vivía de planes y que el gobierno la tenía que mantener. Por supuesto, pasó por todos los canales de televisión, todo el mundo la entrevistó. ¿Cómo puede ser que eso sea noticia? Que alguien que te dice, ustedes paguen los impuestos si quieren. Yo no quiero trabajar. Mira, yo creo, perdona, Jenny, yo creo que es importante que se hiciese noticia. Tú sabes por qué, porque la gente tiene que terminar de abrir los ojos sobre la deformación que genera el socialismo. Esa mujer que le pusieron de nombre La Planera, porque aquí son visiones, allá son planes, esa mujer es precisamente el sumum del producto, del bagazo de lo que deja el socialismo en un individuo. Es eso, sentirse orgullosa de ser bagazo y de ser láster. Eso es todo el éxito del socialismo. Y te puedo decir de manera clara, desde el primer impulso que esa mujer empezó a hablar, esa mujer técnicamente recibió un libreto para decir lo que dijo. Lo que pasa es que se queda como si fuese su naturaleza y su estupidez. Ella lo dijo casi que llevado de la mano para poder explicarle al resto de que sí es posible vivir sin hacer absolutamente nada. Vivir de los planes que te da Cristina, vivir de los planes que te da el socialismo. Le ofrecieron trabajo. Por supuesto, ella tiene la vida hecha. Quien crea que cuando ahorita el gobierno empiece a quitarle planes y saquen titulares diciendo que fue eliminada de tal y tal beneficio, no se preocupen, ella tiene la vida hecha. Eso lo pueden asegurar, pueden hacer una investigación al futuro y se van a asombrar con lo bien que le va a ir. Lo increíble de cada una de estas cosas es que la gente tiene que terminar de entender que cada una de estas cosas se muestran esas dos realidades. Uno, ese es el bagazo, pero el resto es el mensaje que le está dando al resto del bagazo. Únete, funciona, podemos vivir sin trabajar. Es más, podemos vivir sin trabajar, sentirnos orgullosos y sentirnos orgullosos de insultar al que trabaja. Claro, otra mujer le dice, pero la periodista le pregunta, ¿y no estás trabajando? Claro que estoy trabajando. ¿Vengo a las marchas? Pica calle, me salto. Todo lo que sea levantar. Y aquí en Venezuela, y lo vas a encontrar en cada uno de los países, existe lo mismo. Y cosas peores, nosotros estamos exportando algo que Cuba tiene años exportando y que distintos países lo han exportado, lo ha exportado Francia durante años también, que es el protestante, no por religioso, el protestante de exportación. Pues este gobierno va y recluta gente que lo que sabe es generar disturbios y los envía a terceros países. Con el desastre que se está empezando a vivir en Panamá y que va a ir en volumen aumentando, si algo va a aumentar el esquema xenofóbico que tienen panameños, hace muchos venezolanos, es que cuando descubran que muchos de los que están generando disturbios son venezolanos enviados por el gobierno. ¡Qué buena exportación! Por supuesto, por supuesto trabajan, ¿no? Sí, no, no, claro, es un trabajo. Ir a una marcha es un trabajo. Pero levantarte todos los días muy temprano y dejar a tus hijos en el colegio, no, ahora, la provincia de Santa Fe, donde yo nací, prohibieron que los chicos repitan el año, porque eso los lastima. O sea que terminan el secundario y de casualidad saben leer. Igual acá. Aquí estamos eliminando de los últimos 13 años. No, pero aquí matemática, química y física van a ser eliminadas de pensión. Matemática, física y química. Sí, sí. ¡Guau! Y esto es importante para que la gente entienda que estas cosas vienen desde atrás y de distintos gobiernos. En muchos países paraban la enseñanza de inglés, por lo menos lo hicieron en dos o tres países latinoamericanos, latinoamericanos, donde frenaban la enseñanza del inglés para darle fuerza a la enseñanza de las lenguas autóctonas indígenas. Me parece muy importante saber hablar mapuche. Exacto. Pero después de hablar inglés, francés, italiano, ruso... Después puedo hablar mapuche. Las cosas en orden. Y están atravesados y tan absurdos como lo que está haciendo en Cataluña que no le están dando español a los niños en la escuela. Los niños no ven clases en español, sino en idioma en catalán. Son increíbles los absurdos que hacen los procesos revolucionarios y estas mentalidades que están basadas en resentimiento, que están basadas en asqueroso resentimiento, nunca en desarrollo, ni en el futuro, ni en el otro. Es decir, están basadas en socialidad. Sí, simplemente. Noel, ¿qué pasa con la reforma a la ley del periodismo? ¿Otra reforma más? ¿Qué pasa ahora? Si no decís Viva Maduro, no sos periodista. Sí, pero bueno, ellos están recibiendo lo que ellos crearon. Como siempre hemos dicho, Maduro, chavismo, es un producto generado por los medios de comunicación. La prensa venezolana ha sido increíblemente cómplice de esta desgracia. Muy pocos han sido periodistas que se hayan revelado de manera real frente al proceso de lo que se está viviendo. Porque es muy cómodo venir y decir, sí, Maduro es muy malo, el chavismo es muy malo, y te suben cosas tan absurdas como Rosales, o toda la basura de oposición que es lo que se encarga del estilo de democracia. Entonces, simplemente aquí hay mucha gente llevando de su propia medicina. Bueno, es triste tener que decirlo de esta manera, pero cada uno de estos avances que hace el gobierno, destruyendo, generando leyes, generando reformas, matiéndose hasta los esquemas gremiales, fueron propiciados por ellos mismos, fueron propiciados por ellos mismos, por haber tolerado la entrega de Venezuela al imperio del occulto comunismo. Así de simple. Pero la ventaja de Venezuela es que, salvo el socialismo que ahora está, tiene todo para volver a brillar. Eso es fundamental y lo decíamos hace un rato. Lo importante es entender que si algo vale la pena, que si algo es esperanza, es Venezuela. Si algo puede generar un cambio rápido, y que ese mismo cambio se convierta en ese faro, y reflejo para cada uno de los países. Porque, como siempre hemos dicho, Venezuela tiene una capacidad propulsora extraordinaria, para lo bueno y para lo malo. El asunto es que hagamos lo correcto para hacerlo bueno y hacer que esa luz, ese faro, vuelva a brillar.